Tengo una pequeña idea de cómo poder vencerte. Oh, una idea. Sí, así es. Yo creo que mientes. Bueno, ¿quieres que te lo demuestre? Así se hace, señor Goku. Esto es increíble. ¡Maruco! Esto es muy peligroso, ¿verdad? ¡Maldición! ¡Siempre haya la manera de superarme! ¡Maldición! ¡Ya podemos pelear! ¡Qué increíble! ¡Es un crecimiento de energía moriroso! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Vamos a darle! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!